Los terremotos presentan dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S. Como aquí estamos nosotros, y trata de salir así y pa, y ahí todo se mueve. No hay que alarmarse en momentos de un terremoto o salir corriendo a alguna parte. Hay que estar calmado, ponerse en un lugar seguro y saber cómo reaccionar. ¡Gracias!